¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los salvadoreños que están acá, a los que no serán salvadoreños, pero también a los medios de comunicación. Gracias. Estamos aquí parados ahora, inició la gesta independentista de toda Centroamérica. Lo que comúnmente llamamos el primer grito de independencia. Que se celebró aquí el 5 de noviembre de 1811. De pequeños, nos enseñaron que el primer grito de independencia lo había hecho José Matías Delgado, repicando el campanario de la Iglesia de la Merced. Pero, los historiadores modernos concuerdan en que en realidad las campanas de la Iglesia de la Merced repicaron como repicaban todos los días, para invitar a la misa. Y fue un segundo repique de campanas que se dio para convocar aquí, en este lugar donde estamos ahora, que era frente al Cabildo, lo que antes se le llamaba la Alcaldía de San Salvador, frente al Cabildo. Y en este predio donde estamos ahora, se congregaron los que en ese tiempo se le llamaba San Salvadoreños. Y entonces se congregaron aquí, y fue desde acá, donde Manuel José Arce les dijo una frase a la multitud que estaba ahí. Y les dijo, no hay rey, ni intendente, ni capital general. Solo tenemos que obedecer a nuestros alcaldes. Y ese fue lo que llamamos el primer clamor público, el primer grito, como le decimos nosotros, el primer grito de independencia. Esa primera vez donde el pueblo se manifestaba en forma pública, en este lugar de que quería una Centroamérica independiente. Ojo, no estamos hablando que en este lugar se dio el primer grito de independencia de El Salvador. Sino que aquí, donde estamos parados ahora, se dio el primer grito o clamor, o como le quieran llamar, de independencia de toda Centroamérica. La tercera palabra, la tercera palabra que define este día es libertad, que es el nombre de esta plaza. Justamente llamada así, porque antes se llamaba Plaza de Armas, justamente llamada así, para conmemorar ese hecho histórico, y para enarbolar el anhelo de nuestros antiguos libertadores. Libertadores de aquellos tiempos, libertadores de tiempos posteriores, y los libertadores que aún están por nacer. Pero lastimosamente, esas tres palabras, paz, independencia, y libertad, son tres cosas que los salvodeños no tenemos. Porque nuestro país no tiene paz, no tiene independencia, y no tiene libertad. De hecho, hoy, a 26 años ya de la firma de los llamados acuerdos de paz, mueren más personas que en tiempos de la guerra. No tenemos independencia. Dependemos de los préstamos internacionales, dependemos de las ayudas de otras naciones, dependemos de las remesas, y últimamente, hasta dependemos de las cosechas de otros países, para autoabastecer nuestros alimentos. Literalmente, el Salvador ya está importando los frijoles que consume, de Etiopía. Es decir, no tenemos independencia, ni siquiera alimentaria. Y, tampoco tenemos libertad. Cuando hablamos de libertad, se nos vienen a la mente monumentos, como este precioso y recién restaurado monumento. Se nos vienen a la mente las imágenes de los esclavos que no gozaban de libertad. Pero ya en la realidad, nos damos cuenta que tener libertad no es simplemente tomar nuestras propias decisiones, sino también implica poder disfrutar de nuestro país, poder disfrutar de nuestros hijos, poder caminar en nuestras calles. Saber que la justicia nos protege. Tener la seguridad de un Estado que nos provee al menos lo mínimo para poder trabajar y para poder vivir. En eso, aún somos esclavos. No contamos con una libertad real, porque estamos amarrados a la delincuencia. En muchos negocios y comercios, vemos un vigilante con armas de fuego en la entrada. Tenemos soldados, patrullas y hasta tanques tratando de amedrentar inútilmente a la delincuencia. Y los que tienen recursos económicos, construyen sus propias cárceles, con grandes muros, alambre de razor, sistema de alarmas, y construyen alrededor de ellos y sus familias una pequeña cárcel. Eso, dentro de un país, es no tener libertad. Pero el hecho de que no tengamos ni paz, ni independencia, ni libertad, no quiere decir que no podamos alcanzarla. No quiere decir que no la merezcamos. Justamente quiere decir que es hora de que los salvadoreños nos unamos para conseguir nuestros anhelos y para salir adelante. Pero para eso, pero para eso, se requiere un gran esfuerzo. Y el más grande de todos los esfuerzos, aunque parecería que no es difícil, pero el más grande de todos los esfuerzos es dejar atrás la polarización política y la partidocracia y la forma de pensar de los modelos fracasados del pasado. Que lo único que han hecho es autodestruirnos. Parece fácil decir, quiere decir que lo más difícil es cambiar la forma de pensar, sí. Lo más difícil es cambiar la forma de pensar y dejar la partidocracia, dejar esos modelos fracasados del pasado y dejar la polarización política atrás para poder ver hacia adelante y poder construir nuestro país juntos. Un país con verdadera paz, con verdadera independencia y con verdadera libertad. Esta plaza que tenemos acá es un símbolo de nuestro patrimonio, de nuestra identidad, de nuestro orgullo y de nuestra historia. Esta plaza vale más que el valor de todos sus componentes. Ustedes pueden ver que quedó muy bonita, con elementos muy lindos, pero esta plaza vale más que el valor de todos sus componentes juntos. Esta plaza vale y representa el anhelo que todos tenemos de algún día poder gozar de libertad, de independencia y de paz. Que esta plaza en la que estamos aquí parados, así como se hizo historia el 5 de noviembre de 1811, en esta plaza que estamos parados el 16 de enero del 2018, que en esta plaza y en este momento sea un símbolo de lo que podemos lograr juntos. Miren qué hermoso lo que podemos lograr juntos. Y aquí, aquí nomás, tenemos nuestra catedral recién pintada y recién iluminada arquitectónicamente. Cruzando una cuadra, tenemos nuestra plaza Gerardo Barrios, recién terminada y hermosa para el uso de todo el pueblo salvadoreño. Ahí no se paga por entrar, porque es el patio de todos. Enfrente de esa plaza, tenemos un recién remozado, pintado y iluminado arquitectónicamente Palacio Nacional. No es el palacio de un alcalde, o de un presidente, o de un político, es el palacio del pueblo salvadoreño. Y a una cuadra para allá, tenemos nuestro teatro nacional recién remozado, recién pintado y recién iluminado arquitectónicamente. El Teatro Nacional del Salvador, el teatro de todos los salvadoreños. Así que si ven acá, tenemos el ángel de la libertad, que simboliza nuestro anhelo a la libertad. A una cuadra, tenemos la plaza del Capitán General Gerardo Barrios, uno de nuestros libertadores, quien también deseó que nuestro país tuviera libertad, paz e independencia. Y a unas cuadras, tenemos la plaza Morazán, que también la vamos a inaugurar. De un hombre, en honor a un hombre, que nació como hondureño, pero que decidió morir como salvadoreño. Cuando fue fusilado en Costa Rica, le pidieron que dijera su último deseo, y su último deseo fue, quiero ser enterrado en El Salvador. Y todos estos hombres y mujeres, todos estos grandes hombres y mujeres libertadores, desde los próceres, Gerardo Barrios, Francisco Morazán, como dije, los que vinieron posteriormente y los que aún no han nacido, todos tienen dos cosas en común. La primera, es que han querido paz, libertad e independencia para nuestro pueblo. Y la segunda, es que han querido una Centroamérica unida. Así que, ¿quién quita? Y Dios nos bendice con tener paz, con tener libertad, con tener independencia, y con tener una Centroamérica unida. Es por eso, es por eso que la antorcha que nosotros les pasemos a nuestras futuras generaciones, porque en algún momento ya no vamos a estar en este mundo, la antorcha que les pasemos a las futuras generaciones debe tener un fuego fuerte que lleve el mensaje de que los salvadoreños y que los centroamericanos queremos paz, queremos independencia y queremos libertad. Que Dios bendiga a nuestro país, que Dios bendiga a todos los países de Centroamérica, todos con sus banderas sondeando en nuestra nueva Plaza Libertad. Muchas gracias. 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 Association. Gracias. 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 La presentación de la Plaza Libertad. Hemos disfrutado de un show de luces, y vamos a pedirle a nuestros buenos amigos de los medios de comunicación que nos acompañen frente al escenario para la ronda de preguntas y respuestas.